Tenemos una iguana dorada, debido a... Mejor corto guayaquileño, amor relativo de Fran. Perfecto, mejor corto, me traje guayaquileño. Hay como que... bueno, después lo digo. En todo caso me alegro muchísimo. A ver, ven acá, tú eres el responsable de este trabajo. ¿Cómo te sientes de ganar esta iguana dorada? Es gratificante porque es tu trabajo y se nota que les gustó el jurado, entonces es bueno. Bueno, tú tienes 20 años. Por favor, de frente, no tenga miedo a la cámara, de frente. Tienes 20 años y ya te alzas con un premio a tu trabajo, a tu creación, a tu arte. ¿Cómo se siente ganar un iguana dorada a los 20 años? Se siente, no sé, se siente bien, pero sé que el estándar es súper complicado y tener 20 años tampoco significa un reconocimiento. Siento que hay que seguir trabajando y poner todo tu empeño al máximo. Bueno, es un premio en todo caso a la juventud, al esfuerzo, a la dedicación y qué mejor que manifestarlo a través de esta estrella. ¿Y tú, cómo te sientes? Realmente muy contento y agradecido, bueno, por el festival y a todo el jurado, ¿no? Yo creo que esto representa parte de todo el trabajo que hizo el equipo que no está ahora presente, ¿no? Al menos como productor me siento muy contento y gracias a todos los que nos apoyaron por Amor Relativo y que nos siguen apoyando cada día con los proyectos que vamos para adelante. ¿A quién dedicamos esa iguana dorada? A todas las personas que han creído en nosotros. Igualmente, a todos y a aquellos que nos apoyan y nos siguen apoyando con nuestros proyectos en cine. Gracias. Al público que disfruto, muestre, muestre a la cámara, que vean, ahí están los ganadores. Mejor cortometraje ecuatoriano Amor Relativo. Muchísimas gracias, chicos. Sigan disfrutando del show. Más adelante estaremos de pronto conversando con más. Más adelante estaremos de pronto conversando con más. Más adelante estaremos de pronto conversando con más.